El novio de Caroline fue arrestado por intento de asesinato Caroline, famosa por aparecer en todo 90 días, sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su novio. Testigos dijeron que Cole Goldberg, quien dijo ser novio de Caroline desde hace un año, trató de estrangularla y ahogarla. Según la policía, el intento de asesinato ocurrió en Wetspan Beach, Florida. El informe obtenido por TMZ dice que los testigos explicaron a la policía que Caroline trató de alejarse de Cole, pero él la estaba sujetando violentamente para mantenerla a bordo de un bote. La lucha se prolongó durante unos 20 minutos y luego Caroline comenzó a golpear los brazos de Cole para liberarse. Finalmente Caroline logró soltarse y saltar al agua nadando hacia un bote cercano. Cole aparentemente saltó tras de ella y la alcanzó, tratando de empujarla bajo el agua. Los testigos también afirmaron que Cole agarró a Caroline por el cuello con ambas manos, intentando estrangularla mientras la sostenía bajo el agua con rabia. Los testigos que afirman haber visto todo le gritaron a Cole que se detuviera, pero esto fue en vano, ya que continuó sosteniendo a Caroline bajo el agua. Según el reporte, varias personas de un bote cercano se lanzaron al agua para rescatarla y alejarla de Cole, e incluso usaron un pad para mantenerlo a raya. Los oficiales arrestaron a Cole por intento de acercamiento en primer grado. También usaron un teaser para someterlo. Según el registro de la cárcel, Cole, de 23 años, fue fichado poco después y liberado unas horas más tarde después de pagar una fianza de 60 mil dólares. Hey, aquí te dejo otro video relacionado con todo 90 días que seguramente te va a llamar la atención y te dejo la playlist oficial con todos los videos de lo que no sabía de todo 90 días. Por cierto, decidí grabar esto así para saber si a ustedes les gustaría que utilice mi voz normal más seguido. Si es así, escribanlo en los comentarios y denle like al video. No sé qué más decir, así que solo eso. Y recuerden, yo soy Septus, hasta la próxima. Chao, chao.